Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano No regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera De algún cine continuado O tal vez mirar mi diera Te propongo simplemente Las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo tengo para darte Tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo Que me quieras Te propongo que me quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!